Scaramuza falleció en 1968 año de mi nacimiento desde el primer acercamiento a la palabra directa del maestro sentí una enorme atracción hacia una frase que me hizo pensar solución del pianismo leí, transcribí, uní y separé muchísimo material de un extenso periodo de su accionar pedagógico casi 60 años de clases que seguí de cerca durante 30 años de mi vida ¿Por qué le creo a Scaramuza cuando menciona que posee la solución? porque, como toda gran verdad, se remite a una síntesis, a una economía, a lo esencial son varias las evidencias que sitúan a la escuela de Scaramuza en un lugar de privilegio entre las distintas maneras de dominar nuestro instrumento aconsejo escuchar con suma atención la entrevista al maestro difundida por Radio Municipal de Buenos Aires el 20 de septiembre de 1967 realizada por Lil Tiempo para el programa de la Escuela de Altos Estudios Pianísticos que dirigía la profesora María Rosa Ubiña de Castro desde enero de 2013 se encuentra disponible en YouTube Cucucha me entregó hace años ese valioso documento que guardé cuidadosamente es el único registro que se conserva de la voz del afamado profesor de los siete minutos totales rescato estas tres frases mi informe planística ha sido sometida constantemente a experimentación de manera que en ningún momento caía en la rutina todavía en la actualidad me encuentro dispuesto a investigar y aceptar nuevas ideas todos los alumnos reciben los mismos principios de los cuales aprovechan su ventaja en la medida de su capacidad la base de la enseñanza no puede ser más que una la buena o la mala pero es indudable que intervienen luego factores personales que le dan la característica propia con gran naturalidad Escaramuza nos revela su secreto forma pianística los mismos principios la base de la enseñanza no conozco no conozco otra forma tan eficiente ni sana cuánta claridad de principios y qué maravilla contar con una base buena sólida apta para una vida artística fructífera así como la palabra griega tecni ya une técnica y arte en una sola realidad inseparable la manera Scaramuza propone para el estudio de cada pasaje varios detalles que una vez dominados se vuelven uno enumeraciones de ideas a tener en cuenta a veces de manera simultánea y otras como una sagaz sucesión de sensaciones que parten de una teoría pero que llegan a una total libertad en términos prácticos no es una casualidad en absoluto que los conceptos técnicos de Scaramuza sean un todo o lleguen a él me explico los cinco toques se equilibran de la misma manera el eterno retorno Scaramuciano es la gravitación definida por María Rosa Ubiña de Castro como descanso en suspensión un estado de neutralidad entre lo que doy lo que uso y lo que expulso a esta condición ideal el maestro la llama forma normal y la menciona así no más como al pasar porque para él es algo habitual en todos los toques la muñeca juega un rol relevante en la producción sonora y en el inmediato desahogo de esa actividad por medio de una liberación que también se da en la zona de la muñeca pero esta vez en la inferior es decir en el carpo al estudiar nota por nota en lento controlar las tres fases acción reacción estabilización con una firme convicción después de un entrenamiento férreo y certero los tres pasos se harán uno la acción sana ya contiene su reacción porque es parte de un reflejo y por su naturaleza vuelve a estabilizarse lo que repetimos cuidando escrupulosamente las tres etapas luego resulta por efecto dominó ser una maravillosa unidad en futuras entregas de esta serie pedagógica explicaré cada tema en profundidad de esta serie